¿Cómo quitar las manchas de labial en la ropa? De seguro, si está en este video, es porque alguien ha dejado la marca de sus labios en tu camisa. Seguro que te interesa saber de qué forma puedes eliminar estas manchas sin dañar tus prendas. Aunque en un principio pueda parecer complicado, lo cierto es que siempre podemos recurrir a algunos eficaces métodos caseros que nos ayuden a acabar con las manchas en nuestra camisa, blusa, pantalones, faldas, etc. Pero antes, dale me gusta a este video, suscríbete al canal y activa la campanita de notificaciones. Te lo voy a agradecer. Pasos a seguir Las manchas de labial en la ropa pueden ser muy difíciles de eliminar, sobre todo cuando el pintalabios ha quedado bien marcado o este era de larga duración. Existen varios métodos a los que podemos recurrir para limpiarlas y dejar la prenda como nueva. Y uno de los primeros que debemos probar es aplicar un poco de jabón líquido mezclado con agua. Primero, te recomendamos que con un papel absorbente seque la mancha de labial en caso de que sea muy reciente para retirar el exceso de color. Seguidamente, humedece la mancha ligeramente con un poco de agua y aplica sobre ella una gota de un jabón líquido que ofrezca propiedades antigrasas para remover el labial por completo. Deja que el jabón actúe sobre el tejido durante 10 minutos y pasado este tiempo, aclara con un poco de agua y ya podrás lavar la prenda como lo haces habitualmente. Si el método anterior no funciona, también puedes hacer uso de la glicerina líquida para tratar de eliminar las manchas de labial de esas prendas de ropa. Se trata de un líquido viscoso y denso que puedes comprar en cualquier farmacia y que normalmente da buenos resultados. Solo tienes que mezclar tres partes de agua con una de glicerina y aplicarle un poco de esta solución sobre la mancha de labial frotando suavemente con la ayuda de un cepillo de dientes de seda suave. Una vez que observe que la mancha empieza a desaparecer, ya podrás realizar un lavado normal. Existe otro truquito casero bastante popular que resulta eficaz cuando necesitamos soluciones para eliminar la mancha difícil de los tejidos, el cual consiste en utilizar una crema elaborada a base de aspirina y agua. Para elaborarla tienes que machacar tres aspirinas y mezclarle el polvo obtenido con un poco de agua. Luego aplica la pasta resultante sobre la mancha de labial con un cepillo o esponja suave y deja reposar durante 30 minutos. Pasado este tiempo, lava la prenda como siempre y comprueba que el labial haya desaparecido por completo. Por último, una de las formas más efectivas de acabar rápidamente con mancha de pintalabio de la ropa es utilizar un poco de alcohol etílico. El procedimiento es muy sencillo. Únicamente debes humedecer un disco de algodón con unas gotas de alcohol y frotar con suavidad sobre la mancha para que vaya desvaneciendo. Finalmente, colocando la prenda en la lavadora y lavándola siguiendo las indicaciones que especifican la etiqueta, así que te asegurarás de que no sufra daños y salga en perfectas condiciones. Las manchas de labial no solo son comunes en las prendas de ropa y es que también pueden ocurrir en otra superficie, como la ropa de cama o aún peor, en la tela de la tapicería. Para este caso, te recomendamos poner a prueba el siguiente remedio. Mezcla a partes iguales, amoníaco y agua. En un frasco de espral, pulveriza la solución sobre la tela manchada. Deja que actúe por unos dos minutos y con una toalla suave y limpia, seca ligeramente la mancha. Repite una vez más si lo consideras necesario. ¡Gracias!